Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo borrar el historial de una cuenta en youtube desde tu ipad, iphone o map antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo para eliminar el historial de una cuenta de youtube lo principal es ubicarlo en este sentido si te encuentras desde una map debes ubicar el navegador y entrar en la página de youtube, ésta debe tener iniciada la sesión de tu cuenta, de ser así presiona las tres rayas que se encuentran en la parte superior del lado izquierdo de esta forma se despliega un menú donde podrás conseguir la opción de historial, en caso de estar desde tu dispositivo móvil puede ser un ipad o iphone debes poseer la aplicación de youtube, aquí al entrar en ella vas a ubicar la opción biblioteca y en la ventana que se abre podrás encontrar la opción de historial la cual debes presionar para acceder a estos detalles ahora que ya conoces dónde se encuentra el historial es momento de aprender a eliminarlo aquí puedes eliminar algún vídeo en específico o toda la información en el caso de acceder desde un ordenador vas a hacer los pasos que te mencioné anteriormente para acceder al historial o si estás en la página principal presiona la opción biblioteca y en la ventana que se abre marca en historial aquí vas a tener tres opciones puedes borrar la reproducción de un vídeo, eliminar todo el historial o puedes pausarlo, para proceder a borrar un vídeo del historial lo que debes hacer es ubicarte sobre éste y presionar el icono de x que sale a un lado de esta forma sencilla eliminas este vídeo en caso de que lo que quieras es eliminar todo el historial lo que debes hacer es lo siguiente vas a dirigirte al panel lateral y ubicar la opción eliminar todo el historial al presionarlo saldrá una ventana emergente en esta te aclaran que el historial se borrará de todos los lugares donde tiene la cuenta abierta de estar de acuerdo presiona en borrar historial para iniciar el proceso en el caso de equipos móviles no es posible eliminar todo el historial de una vez aquí puedes presionar los tres puntos del lado derecho del vídeo y presiona eliminar del historial pero tendrías que hacerlo con cada vídeo lo que puede ser mucho más molesto si te preguntas cómo hacer para que youtube no almacene tu historial esto lo puedes hacer desde tu ordenador de igual forma vas a entrar en el historial y del lado derecho de expresionar la opción pausar historial y se abre una ventana de advertencia con respecto a que esto ocasiona que no puedas encontrar de forma sencilla vídeos que acostumbres a ver si estás de acuerdo presiona de nuevo en pausar historial otra alternativa es navegar en modo incógnito de esta forma no se almacenan datos ni cookies si quieres activar esto desde el navegador google chrome presiona los tres puntos del lado derecho y escoge la opción nueva ventana en modo incógnito y listo ya puedes acceder a youtube sin que se registre la información por último una solución sencilla es salir de tu cuenta para esto entre en la página principal de youtube presiona el icono de perfil y en la ventana de adicciones que se abre presiona cerrar sesión y listo y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego